Mañana 7 minutos, 21 grados la temperatura actual. Vamos a recibir ya a nuestro próximo invitado para hablar de la situación en el departamento de Canelones, Paula. Sí, porque como les contábamos, hoy temprano, bueno, Canelones arrancó la temporada con incendios, ayer los temporales, pero además de todo eso, y una temporada buena además que viene teniendo en el tema turístico, las playas con mucha gente, mucha ocupación, pero además se desató la polémica del tema del aumento en la contribución inmobiliaria, y el diputado nacionalista Alfonso Lereté habla de aumentos de hasta 40%, la Intendencia dice que no es así, bueno, en fin, para hablar de este tema, de cómo viene la temporada y unas cuantas cosas más, ya recibimos en desayunos a Francisco Leñán y Secretario General de la Intendencia de Canelones. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes de meternos en el tema polémico de los últimos días, queríamos saber cómo está la situación después de los incendios, que fue la situación más grave de los últimos días. El verano arrancó con todos los condimentos, los buenos y los no tanto. Una temporada que nosotros no decimos es la temporada. Canelones, definimos a Canelones como que tiene temporada todo el año. Tenemos, más allá del turismo tradicional de sol y playas, promovemos mucho el no turismo. Canelones cuenta con dos tercios de las bodegas de todo el país, 114, 40% de ellas con mucho potencial para recibir desde el punto de vista gastronómico como de hospedaje también. Varias ya lo han inaugurado y hacemos una fuerte promoción del turismo en ese sentido también. En cuanto a la temporada de verano, arrancó muy buena, como ocurrió tanto en Rocha como en Maldonado, que estuvieron los intendentes estos días pasados con ustedes. Entonces, Canelones no fue la excepción, tenemos entre un 80 y un 100% de ocupación, tenemos unas 7000 camas nosotros en nuestro departamento. Obviamente con la expectativa de lo que pueda ocurrir en la segunda quincena, siempre los primeros días arrancan más fuerte y después la segunda quincena y febrero baja un poco. Pero también Canelones tiene algunos indicadores no convencionales por la cercanía con Montevideo, que muchas veces después en la segunda quincena y en febrero tal vez no van a pernoctar a nuestros balnearios, pero sí van, hacen playa, consumen, se toman un helado, comen algo y se vuelven a la capital o a otras zonas del departamento del país. Arrancó muy bien, teníamos cifradas expectativas en la temporada, puesto que en nuestro caso, a diferencia de Rocha y Maldonado, tal vez la no llegada de extranjeros no nos afecta tanto y así fue la temporada pasada también, entre un 80 y un 85% de los turistas que llegan a nuestras costas es turismo nacional. Así que muy contentos, tenemos unas 400 eventos en el verano, el carnaval en Atlántida, que esperemos que la cosa siga bien y lo podamos realizar. Mañana, y ya pasamos una visita a las 7 de la tarde en Parque del Plata, en Ferreira y la 13, un show audiovisual, foodtruck y demás de la mano de Emil Montgomery, muy bueno, están todos invitados para ir a Parque del Plata. Una costa con 78 puestos de guardavidas, 72 en el río La Plata, 6 en el río Santa Lucía, 203 guardavidas. Y una agenda de actividades cargadísimas que bajándose la app Turismo Canelones pueden informarse y también los propios guardavidas están actualizando permanentemente cuál es la situación de las playas. Tuvimos ya alguna presencia de la famosa fragata portuguesa por allí en Jauregui Berry y bueno, ahí los guardavidas cargan información de cómo está el congestionamiento en la playa, el estado sanitario y demás. Así que recomendamos bajar esa app porque van a estar informados de todo lo que es la temporada de verano en nuestro departamento. Que repetimos, viene muy bien y esperemos que continúe igual. ¿Cómo vivieron el tema de los incendios que le preguntaba Paula recién? Y cómo está la situación ahora, ¿no? Bueno, esa es la parte no tan buena del arranque. Los incendios, bueno, nos afectaron uno fuertemente como en Fortín, pero ya tuvimos 3, 4 episodios grandes. Tenemos que extremar los cuidados. Esto lo repetimos todo el verano y hasta el cansancio. Extremar los cuidados, ojo con los fuegos. Nosotros vamos a promover acciones legales, daños y perjuicios contra aquellos previos privados que tenemos documentados y que ya hemos multado, que lo tienen sucio y que es uno de los factores por los cuales provocan los incendios. Hemos trabajado mucho junto con bomberos. Destacar primero el trabajo de los vecinos que fue vital para combatir los incendios. Y bueno, después el otro punto oscuro es el déficit hídrico que tenemos en el departamento, que el bombazo de agua que cayó ayer en Ciudad de Canelones y en otros puntos del departamento no lo atenúa para nada. En San Jacinto cayeron 0,6 milímetros, 30 kilómetros de distancia en Toledo cayeron 82, o sea, y en Ciudad de Canelones 14. No cambia la situación para... No cambia la situación, lo estamos atendiendo. El agua para la producción con la realización de Tajamares a través de la Agencia de Desarrollo Rural, subsidio de gasoil, hasta 120 litros por productor en algunas zonas del departamento. Estamos trabajando con 4 bombas que en este momento las tenemos en el municipio de Míguez. Y atendiendo junto con nosotros el agua para consumo. Actualmente estamos atendiendo a 68 familias. Tenemos una línea de comunicación que es 1828, interno 83, donde pueden comunicarse para este tipo de asistencias de agua, tanto para consumo como para producción. Y bueno, entre todos estamos tratando de llevar adelante este combate al déficit hídrico. Vamos a ver, tenemos expectativas con lo que puede ocurrir hoy, que hay una reunión donde se va a volar la situación país para ver si se incorporan otras localidades al tema de la emergencia. Estamos un poco expectantes a ello. Pero bueno, esos serían los dos puntos que estamos atendiendo con preocupación, el tema de los incendios y el déficit hídrico del departamento, y monitoreando a ver cómo sigue. Tuvimos ayer 6 asistencias, que concurriera 6 asistencias de llamados por el tema de las inundaciones, puntualmente en las piedras 18 de mayo y progreso, por colapso del drenaje, fueron atendidas, evacuadas, tuvimos algún corte puntual de energía que ya se solucionó o están en vida de solucionarse en algún punto del departamento. Eso con respecto a lo que ocurrió ayer, que bueno, como decíamos, llovió, pero no atenúa para nada cuál es la situación. ¿A qué se refiere con terrenos sucios que hacen posible los incendios? Son baldíos, que no los tienen debidamente cuidados, que la vegetación ha crecido de forma desmedida, que se producen, que arrojan basura ahí, es responsabilidad de... ¿Tanto en zonas urbanas como rurales? En particular, claro. Básicamente lo que está ocurriendo son en grandes extensiones de tierra en la zona de la costa, que es donde se provocan estos incendios de una magnitud impresionante. ¿Y van a ser renunciados cuántos propietarios? Bueno, lo estamos evaluando, porque ahí nosotros tenemos que ver, es gradual, tenemos en este momento una comisión jurídica trabajando en ese análisis, documentar lo que tenemos relevado hasta el momento, a cuáles de ellos se les realizó observaciones, a cuáles de ellos se les aplicó multa, y en función de eso, ver qué acciones... O sea que la Intendencia primero los intima o los advierte... Primero los observa, los intima, los advierte, notifica, los multa, y el próximo paso que estamos anunciando es que vamos a iniciar acciones legales en aquellos casos que entendamos corresponde. Está claro que en estos incendios en particular se puede hablar de negligencia o de, no sé si de incendios intencionales, pero sí de descuidos grandes, ¿no? De descuidos grandes, sí, absolutamente, y es responsabilidad del privado, y hay un daño ambiental enorme, obviamente que afecta también al turismo, y nosotros tenemos que estar atentos a eso, arriba de eso, y más allá de las advertencias que venimos haciendo permanentemente, tenemos que dar un paso más, y son este tipo de acciones que vamos a estar iniciando. El otro factor que tenemos y que también vale la pena advertir, que nuevamente, en menor grado, porque ya los bailes, los pubs, y demás están liberados, con aforo, volvemos a tener la presencia de las famosas fiestas clandestinas en la costa, tuvimos varias, a fin de año, están ocurriendo ahora en enero también, ayer estuvimos en contacto con el director nuestro de Contralor, que nos decía que conjuntamente con el Ministerio del Interior están yendo a los lugares, exhortar a los padres que incentiven a sus hijos a no concurrir a ese tipo de eventos, no sabemos la mercadería que allí se comercializa, no tienen los permisos de bomberos, los propietarios son pasibles de multas de hasta 300, unidades reajustables, son 400 mil pesos y eso es plata para cualquiera. Son fiestas en casas particulares. En casas particulares que se dan, esas fiestas clandestinas son en casas particulares. Y no sirve de argumento que ya se ha puesto más de una vez en fiscalía, yo le presté la casa a mi hermano, a mi primo, a mi tío, no sabía lo que ahí ocurrió y se realizó la fiesta. Y el dueño de la casa es el que paga... Es solidariamente responsable con el que organiza la fiesta. Por lo cual, nosotros vamos tanto contra el que organiza la fiesta como contra el propietario del padrón. Aparte, en general hay menores, ¿no? Son fiestas para... En general son menores y se convocan a través de redes sociales. Nosotros estamos atentos a eso, obviamente que no podemos hacer un seguimiento de la totalidad de las fiestas que se organizan si nos llegan las denuncias también a través del 1828. Y concurrimos conjuntamente con el Ministerio del Interior con que tenemos un trabajo muy articulado en ese sentido y tratamos de comparecer permanentemente. Pero digo, acá pasa por una cuestión de conciencia y de no concurrir, básicamente. Otro tema es el sanitario, ¿no? Ahora, en pleno rebrote de casos en la pandemia, me imagino que está claro que estas fiestas no tienen controles ni de aforo ni de controles sanitarios. No tienen controles de aforo ni de sanitarios. Por suerte, en Canelones no tenemos la situación que tienen otros departamentos con respecto a los contagios. Sí vienen aumentando. Se está controlando, se mantienen protocolos de aforo. Se mantienen protocolos de aforo y demás. Los comercios en los lugares de concurrencia. Estamos concurriendo permanentemente también a chequear eso con nuestro departamento de Contralor. Tenemos una situación en este momento de 44 camas disponibles en CTI, 31 ocupadas, una sola por COVID. Hay que exhortar a la vacunación. Tenemos 70 y pico por ciento con primera dosis, 60 y pico con la segunda y 30 y pico con la tercera en Canelones. Igual poca de la segunda también, ¿no? Poca, bajó la segunda, pero fíjense el descenso que tuvo de la segunda a la tercera. Esperemos que con esta reagenda que se está abriendo ahora exhortar a la comparecencia. A ver, hay que hacer este análisis simple. Con 2.000, 3.000 contagios cuando no había vacuna, teníamos 30 o 40 fallecidos. Hoy, con 3.000, 2.000 contagios, tenemos 1, 2 o 3. Hay que vacunarse. Punto. No cabe la menor duda. Hoy decías que hay un 85% más o menos de turismo local. ¿El 15% de ese extranjero puede vacunarse en Canelones como se puede vacunar en Rocha, en Maldonado? Puede vacunarse en Canelones. Hay un 0800-1919, creo que es el teléfono de agenda. Tenemos 3 locales de vacunación, Country Atlántida, el centro de atención de AS en la costa, conocido como el hospitalito, y el SMI en la costa también. En esos 3 centros, agenda por medio, pueden ir a vacunarse, viene fluyendo con normalidad, no hemos tenido la situación de Maldonado, por ejemplo, que en una tarde se produjo gran fila también. Eso tiene una respuesta. Maldonado tiene mucha más llegada de extranjero que lo que está en Canelones. Y el tema de los hisopados ha aumentado también, de los PCR que se ha visto, por ejemplo, en Maldonado, con mucha más gente que está yendo a hisoparse. Y sí, está yendo a hisoparse, mucha más gente. El último día, en las últimas 48 horas, hemos tenido un promedio de 200, 300, 400 contagios y los hisopados. Y han venido creciendo los contagios como a nivel país, digamos. En cambio de tema, los vecinos hemos entrado a la web de la Intendencia a ver cuánto tenemos que pagar de contribución y hemos visto un aumento que es fuerte, ha generado mucha polémica, crítica desde la oposición. Se habla de hasta un 30% de aumento. ¿Qué aumentó? ¿Cuánto aumentó? ¿Por qué aumentó? Bueno, agradezco la pregunta para ver si podemos aclarar el punto. No aumentó la contribución. La contribución ajustó por inflación 7,86%, como lo viene haciendo todos los años. Lo que pasa es que en el recibo nosotros tenemos un ítem que es la tasa de servicio... Aumentó la inflación. ...vinculada. Se ajustó por inflación. El aumento se produjo en la tasa de servicio vinculada a la gestión de residuos. Que en el impacto del bolsillo, y que por supuesto somos muy respetuosos con el contribuyente, y que lógicamente a nadie le agrada entrar a la web y por más que sea poco, que sea mucho, se encuentre con un ajuste por encima en este caso de la inflación, el impacto del bolsillo del contribuyente es promedio 219 pesos mensuales el aumento. Hasta ahora nosotros veníamos financiando la gestión de residuos con esta tasa con un 50%. Esta tasa está creada en el año 77, cuando los residuos en Canelol se juntaban en carros con caballos. Esto es literal. Hay documentos gráficos de eso. Se ajustó una vez en el año 98, y ahora se entendió ajustarla nuevamente por una gestión probada y una inversión fuertísima que hizo el gobierno de Canelones en el periodo pasado, con 33 camiones recolectores, con 120.000 contenedores domiciliarios, 7.000 contenedores públicos, un plan de composteras que arrancó en el Pinar y que ahora en el segundo semestre de este año vamos a estar desplegando en todo el departamento, así que Leo te va a llegar rápidamente a Lagomar. El plan piloto es el Pinar, que causó un impacto muy positivo en toda la población de composteras. Canelones recicla, es el departamento en términos absolutos que más recicla en el país. Esa fuerte inversión que está probada y destacada por el propio Ministro de Ambiente, que en un plan nacional de residuos pone como ejemplo el modelo de Canelones e incentiva al resto de las intendencias a generar tasas que financien el 100% de la gestión de residuos, al igual que lo hace Canelones. Esta gestión también está aprobada y aprobada por la ciudadanía. En la última encuesta de opinión pública, el 87% de los canarios y canarias evalúan como buena o muy buena la gestión de residuos en el departamento de Canelones. Tenemos un departamento limpio que ha invertido y que apuesta a seguir invirtiendo. Esta tasa, que si bien está en el recibo de la contribución inmobiliaria y por eso puede interpretarse que es un aumento de la contribución inmobiliaria... ¿Es una tasa de servicios urbana? Claro, es una tasa que está vinculada a la gestión de residuos. El aumento fue de 200 y pico de pesos, pero en total pagan más o menos 450 en promedio. Claro, 450 es el promedio por esta tasa en 15 pesos por día para llevarlo a la tasa diaria por la recolección de los residuos. O sea, va directamente al tema de la recolección de residuos. No es el concepto que tiene la tasa. La tasa determina que lo que se recauda por ese servicio se vuelca nuevamente en ese servicio. Ahora, desde la oposición se habla de que esto es un ajuste que castiga al contribuyente porque la Intendencia no pudo aprobar el fideicomiso tan polémico del año pasado porque no tuvo los votos suficientes en la Junta Departamental. ¿Qué responden ustedes a eso? Eso yo no atribuyo mala intención, sino desinformación del legislador que lo plantea. ¿Por qué? Porque el Intendente de Canelones envía a la Junta Departamental el presupuesto, el 26 de mayo, con este ajuste de la tasa incluido, y el fideicomiso se trata el 20 de julio, casi dos meses después. Eso ya estaba esto antes. Ya estaba esto antes en la Junta Departamental. Ya comparecimos, cuando se trató el fideicomiso, ya compareció nuestro equipo económico, financiero y jurídico a explicar esto a la Junta Departamental. El cuestionamiento que se hizo en ese momento era de cuánto era el aumento promedio, cuánto era el aumento máximo, pero fue dos meses antes de que se tratara el fideicomiso. Y recordemos que hasta el último día hubo manifestaciones de diles de la oposición en el sentido de acompañar el fideicomiso. Hasta que no llegó la llamada de Montevideo, el fideicomiso salía el 20 de julio. Y esto entró a la Junta Departamental el 26 de mayo. Así que hay casi dos meses de diferencia de antelación desde que el Intendente puso en conocimiento la Junta Departamental y en consideración el presupuesto con la tasa incluida. Vuelvo a repetir, no atribuyo intencionalidades, simplemente me parece que vale la pena aclarar el punto porque lo que hay es desinformación al respecto. Quería consultarte porque nosotros, más allá de tu explicación, que es bastante clara, hemos recibido un montón de mensajes de personas que viven en la costa o en canelones en general que nos plantean aumentos mucho mayores a lo que vos nos estás diciendo. Por ejemplo, el recibo de la contribución vino, pagaba 20, ahora paga 26. O aumento, por ejemplo, un caso que recuerdo perfectamente, ustedes plantean, son más o menos 200 pesos por mes. Eso redunda en 12.000 pesos. Perdón. 2.000 y pico por año. Son 219. 219 promedio. El 70% de los padrones está por debajo de los 200 pesos por mes. Eso fue el aumento. Es el promedio. Otros tienen más. El promedio total es 450 pesos. Entre 2.000 y 3.000 pesos por año de aumento para esa contribución, más el aumento por inflación de la contribución global. Exacto. Y alguna gente, eso podría dar, no sé, en fin, 5.000, 6.000, 7.000 pesos más por año para ese padrón. Pero hay gente que está hablando de aumentos más grandes. Claro, porque si la casa pagara 50.000 pesos de contribución, por ejemplo. Claro. Es como elevadísimo. Pero qué ocurre, Paula, si yo desgloso el ítem... Yo pago más, eh. Si yo desgloso el ítem de la tasa y el resto del recibo queda por el ajuste, como se viene haciendo hasta ahora, por inflación, esta discusión no la tendríamos hoy. Es puntualmente por el tema de la tasa que sí creció por encima de la inflación. En estos guarismos que nosotros estamos planteando. Si desglosamos ese renglón, el recibo no tendríamos... En este momento no estaríamos hablando de este tema. Claro, pero está bien. No subió la contribución, no subió lo que tenía que subir. Pero si a vos te suben la tasa esta y finalmente tu recibo tenés que terminar pagando un montón de plata más, es lo mismo. O sea, la discusión la tenemos igual. Nosotros no vamos a cuestionar a qué nos referimos con un montón o no tanto un montón. Bueno. Impacta así en el bolsillo. Tiene un respaldo atrás de una gestión que está aprobada. Explicamos que la tasa está determinada para el servicio por el cual se recauda. Que con esto se va a financiar el 100% de la gestión de residuos. La mejor gestión de residuos que tenemos en el país, que está en el departamento de Canelones. Y que promedio, promedio en todo el departamento. Podemos ir un caso puntual en la costa, otro caso puntual en Santa Lucía y otro caso puntual en San Ramón. Pero promedio a nivel departamental es 219 pesos. Y promedio a nivel departamental, el aumento con la tasa son 450 pesos. ¿Y era mensual? Por mes, ¿no? Claro, que no se paga mensual, ¿no? La contribución se paga, bueno. Se trata de pagar anual porque tiene un descuento. A ver, la tasa, al igual que la contribución, tiene un 15% de descuento por buen pagador, más 10% de descuento por pago contado. Bueno, sí, con esos descuentos le digo lo que me toca a mí, porque es más de lo que dijo Paola con los dos descuentos. Se puede pagar hasta en seis meses. No vivo en una casa, porque pueden creer que vivo en un castillo. No, no sé, nunca nos invitaste todavía a tu casa. Lo que quiero preguntar es esto. La explicación está bien, la explicación me genera dos dudas, que son las siguientes. Por un lado, el tema residuos, aún en momentos que fue Canelones, estoy hablando de hace muchos años atrás, tenían problemas gravísimos y, bueno, el más notorio eran los pozos, la circulación, el desastre que era la red vial de Canelones. Aún en esos momentos, la recolección de residuos funcionaba. Es decir, creo que fue una de las pocas cosas que a lo largo de los últimos 20 años ha funcionado razonablemente bien, incluso en los peores momentos. Es decir, los residuos se recogían. Es verdad que después hubo un momento en que se adoptó el sistema de Montevideo, los contenedores masivos para una cuadra entera, y ahí pasó lo mismo que Montevideo. Anduvo muy mal y el cambio a contenedores domiciliarios mejoró muchísimo y hoy Canelones está, por lo menos donde yo vivo, mucho más limpia y eso ha sido muy notoriamente. Pero a lo que voy, los basureros nunca dejaron de pasar y en general la basura se recogía. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se dice es, bueno, hay zonas donde, por ejemplo, en el Pinal se empezó a la compostera, pero en otros lugares no, hay distintas, esto va evolucionando por zonas con distintos grados. He escuchado a algunos legisladores de la oposición decir, bueno, se le está cobrando a todos lo mismo, hay gente que ya está gozando de los beneficios y otros que quizás le demoren años. Sí, está bien. Esas dos preguntas, digamos. Está bien, pero nosotros esa inversión, esa fuerte inversión, por eso nosotros decimos que es una gestión que ya está aprobada. Uno está contribuyendo a futuro, digamos, en este caso. Nosotros realizamos una fuertísima inversión en el periodo pasado donde la tasa financió el 50%. Y en sintonía con lo que propone el Gobierno Nacional, la idea es que la tasa logre financiar el 100% de la gestión de residuos. Y a eso apuntamos con este incremento de estos guarismos para todo el departamento. Sí, es verdad que la compostera arrancó en el Pinar, pero tiene que llegar a Cerrillo y tiene que llegar a San Ramón. Lo vamos a estar desplegando en los próximos meses, en el segundo semestre de este año. Lo que no se puede garantizar es que no va a haber más aumentos de esta tasa de servicios para justamente solventar la recolección de residuos. Usted está diciendo que con esto ya se cubre el 100% de la... Se cubre el 100%. O sea, no va a haber más aumentos en el futuro de las servicios. No va a haber más aumentos de la tasa. Por lo que no en esta gestión. No va a haber en esta gestión. Y bueno, se creó en el 77, tuvo un aumento en el 98 y esta es la segunda. Garantizamos que no va a haber un nuevo aumento. El intendente que viene, esperemos que garantice que no va a haber un aumento tampoco para la que viene. Antes de irnos, un par de cosas. Como seguimos recibiendo mensajes de personas que les ha venido un dinero que entienden que es superior a lo que tú nos estás diciendo, por consultas, o sea, por consultas en los recibos, dudas. Dudas, consultas, sugerencias, reclamos. Obviamente que no estamos exentos de tal vez algún error de cálculo y demás cuando recién se pone en práctica puede haber ocurrido. área.rentas.imcanelones.gu.uy Ahí tenemos un equipo de recursos financieros abocado a evacuar todo tipo de dudas y consultas. Ahí está. Y la otra, antes de irnos también, es qué pasa con los terrenos que están, que en Canelones hay mucho y se ha investigado los terrenos que están con las casas, con las construcciones no declaradas o con terrenos que son declaradas como terreno baldío, que no pagan impuestos. Si hay alguna investigación ahí, si se está trabajando para regularizar. Comenzamos un plan de fiscalización y regularización que comenzó por el balneario Jauregui Berri, donde se relevaron con 100 funcionarios municipales y del Gobierno Nacional también, 3.050 padrones, donde se les dio un plazo para aquellos casos que no exhibieron documentación en el momento, de presentar toda la documentación en el municipio correspondiente o ante la Intendencia de Canelones para ver cuál es la situación dominial y el vínculo del ocupante o del titular con el padrón. Eso lo comenzamos en Jauregui Berri, lo vamos a estar extendiendo por el resto de la costa, que es donde tenemos la mayor cantidad de dificultades, donde se ha generado aquel episodio de los derechos posesorios, la comercialización. Ojo cuando se les ofrecen terrenos a bajísimo valor con la figura jurídica del derecho posesorio, que es válida, que tiene que existir, pero que se ha prestado para este tipo de negociaciones. Ojo porque nosotros estamos fiscalizando eso, estamos controlando irregularidades, estamos bloqueando los padrones que a nosotros nos resultan sospechosos cuando se prestan para este tipo de negociaciones, comenzamos la fiscalización en Jauregui Berri, lo vamos a seguir haciendo en el resto de la costa y en el resto del departamento. La última, antes de terminar, y volviendo brevemente al tema del fideicomiso que quedó por el camino. ¿Cómo piensa la Intendencia solventar las obras que tenía previstas y si es que van a avanzar en algunas obras de infraestructura que estaban propuestas en el marco de ese fideicomiso, que no se aprobó? Canelones no ha parado de inaugurar obras, estuvimos inaugurando en Atlántida, en Parque del Plata, la semana pasada en Sánchez Camino de los Horneros, Camino Eduardo Pérez que conecta dos arterias del departamento como son Interbalnearia con Ruta 101, inauguramos obras en Miguez, estamos prendiendo luces, vamos a llegar a 74.000 luminarias LED al final del periodo, hoy tenemos 62.000, nosotros siempre decimos si queremos ver lo que era el Canelones del pasado, del 2005, basta pagar 50.000 focos de luz y llegamos a los 11.000 picos de luz que había en el año 2005. Hoy tenemos 62.000, pasamos de la tecnología sodio a la tecnología LED, recambiamos 42.000, eso nos llevó a que el Ministerio de Industria nos reconociera por la eficiencia energética, hoy Canelones está pagando lo mismo que en el año 2016 por consumo de energía, habiendo absorbido los sucesivos aumentos con mucha mayor cantidad de luminarias por este cambio de tecnología, estamos colocando luminarias, estamos haciendo obras, estamos evaluando con los municipios a ver cuáles obras vamos a priorizar y cuáles no de aquellas que teníamos proyectadas en el fideicomiso. ¿Se paga todo con la recaudación de la intendencia? Con la recaudación de la intendencia. Porque se habla en el momento de inversores privados. Tenemos una línea de crédito de 15 millones de dólares que tenemos que pagar dentro de este periodo de la cual vamos a hacer uso, estamos licitando algunos padrones en la costa también para la venta, lo que pensamos recaudar entre 5 y 7 millones de dólares, todo eso va a ir destinado a las obras que teníamos proyectadas por 37 millones de dólares en el fideicomiso y que tenemos que ver cómo hacemos, que obviamente si teníamos otra manera de solventarlas con tasas tan bajas no hubiésemos recurrido a ese instrumento que entendemos que es válido y que hemos dado cabal cumplimiento en los otros fideicomisos anteriores, habiendo ejecutado 85 millones de dólares de obras de fideicomiso en el periodo anterior en todo el departamento. ¿Cuál es la morosidad hoy en Canelones? La morosidad en Canelones generalmente fluctúa entre el 30 y el 34%. Es alta. Es alta. Lo que pagamos estamos solventando a los morosos. Es una morosidad histórica, ha llegado a superar el 40% lejos o más en algunos momentos. Tenemos un núcleo duro de un 30% que estamos buscando cómo abatirla, estamos recorriendo los caminos para tratar de hacerlo. Tenemos lo que se creó en el periodo pasado, Agencia Tributaria Canaria, llamando permanentemente, realizando intimaciones y tratando de abatir esa morosidad que el 30% lógicamente que sí que es alta. ¿Y los intereses se perdonan cada tanto? No, no, no. A ver, nosotros tenemos decretos, sí, donde damos facilidades, donde se puede pagar el decreto 17 puntualmente hasta en 12 cuotas sin recargos ni intereses y que de alguna manera eso puede ayudar también a abatir esa morosidad y que lógicamente en el caso buen pagador tiene los beneficios que tiene el EO del 15% por buen pagador y el 10% por pago contado. Francisco Leñani, Secretario General de la Intendencia de Canerones, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Que pasen bien. Bueno.